Busquisear, muy lejos, se quedan bien Hoy, le podemos mirar, bailar, y a la primer mar A bailar con la quinceañera, Espin y vamos Roy A bailar con la quinceañera, Andrés y Penancio Andrés y Penancio, a la pista, a bailar con la quinceañera Por favor Andrés Penancio Gustavo, Andrés, Gustavo, Andrés Gustavo, Andrés, Gustavo, Andrés Gustavo, Andrés, Gustavo, Andrés Ahora, estemos a Baxe de Nelly Baxe de Nelly Tomy, a milaren Ahora, estemos a dos milaren ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.